¡Vamos a bailar! ¡Vienen acompañados estos dos eventos! Y bueno gente, vamos rápido a enseñarles que han metido Estoy jugando ahorita en PC No sé si ya cuando suba este video ya esté en Xbox y en Play Porque pues lo retrasaron un día para las consolas Entonces ya saben como es Will, que al último deja las consolas Pero bueno, espero que ya esté en Xbox y Play 4 Para que prueben estas nuevas skins que han salido Y unas cositas más que ya habían salido Que es el evento de 4 de Julio Que ahí los tenemos, pero bueno ahorita vemos un poco eso Primero vamos con lo principal que es los trajes de baño Cómo sacarlos, de dónde, si solamente es con comando, si está meando No, es muy fácil, es como cada evento Tenemos que hacer un caldero Ya cuando tengamos el caldero automáticamente cuando lo van a abrir Le sale una carpeta que dice vacaciones Y ahí tendrán las nuevas skins Para hacer estas skins, los trajes de baño más bien Necesitamos carne prime cocinado Ok, 50 por cada parte de lo que viene siendo el traje de baño El bikini Y bueno, para lo que son los personajes masculinos Pues la parte de arriba no tiene caso que lo hagan Porque pues no los van a, no los va a dejar Es para las personajes femeninas Entonces les digo 50 de carne prime cocinada Por cada parte del traje de baño De ahí tenemos también lo que son los objetos del tío Sam Del evento de 4 de julio Que es el sombrero para lo que es los dinos Y también para el personaje También ha salido un caramelo Que este caramelo es, si lo hacemos Le cambia el color al dino entre varios colores Hay varios que salieron Que está, uno es el navi Que es como un azul oscuro Que a mí me gusta Es como, es el color que más hago en Ark También salió el color rojo Blanco, azul cielo El, como ladrillo El azul, silver Creo que se llama ¿Cómo sería? Café, barro, se traducería Naranja Y otro que es como tono Arena, creo, así se traduce Bueno Este, ahí tienen esos colores También este, salieron pues El, el disfraz este O la skin Para lo que viene siendo lanzacohetes Eh, las bengalas Y la antorcha Y también están estos nuevos dos emotes Gente Y ya los tengo aquí Ahorita, de todos modos se los voy a hacer Yo ya probé un poco Como, como están estas skins Ya las saqué Pero bueno gente Vamos a sacar una Solamente es encender el fuego Y ya Se les desbloquean, ok Eh, primero tenemos Lo que viene siendo Eh, vamos a hacer los trajes de baño Entonces Primero es uno que dice Alfa Raptor Solamente les digo Eh, pide 50 de carne Prime cocinada Le dan Y ya Eh, solamente se va a tardar Un poco en hacer Y listo Y ahí lo tienen Como ven Y ya tengo aquí los 4 Que se pueden hacer Son 4 de cada parte Les digo Para los masculinos Solamente es el El calzoncillo La parte inferior Y para las femeninas Pues son También estos de arriba Que Eh, después les voy a enseñar Los comandos De como sacarlos Si no quieren Eh, tomarse todo este tiempo Hacer un caldero Meterle carne Ponerle la madera Y encenderlo Ahorita les voy a enseñar Los comandos Después de esto ¿No? Esto es más Para los que juegan Entre oficiales O servidores normales Donde no tienen comandos Y bueno Eh, de ahí tenemos Lo que viene siendo Eh, bueno Ahorita les enseño Un poco más Todo lo Lo El caramelo Y eso ¿No? Entonces vamos Con lo que viene Siguiendo Las Eh, las skins De los trajes de baño Vamos primero Con Este que es del T-Rex Así se llama Tal cual T-Rex Lo ponemos En un pantalón Ya sea de metal De piel Si, de piel O Las de paja ¿No? Entonces Lo equipamos Y nos lo ponemos aquí Y listo Ahí está gente Ahí está Como pueden ver Ya saben por qué Dice T-Rex Pues ahí está Un pequeño T-Rex Eh, rojo Y unas Que Que son Archup No sé Que Estos son Salen Los que son Del mar ¿No? Este Este pequeño Insectito No sé si es un insecto Pero bueno Ahí lo tenemos ¿No? Son los que a veces Se andan Arrastrando aquí En las orillas De la playa Pero bueno Ahí lo tienen Gente Eh Si Se ven bien Se ven bien No me quejo Ahí lo tenemos Y pues bueno Para Para hacer una skin Está bien Está bien Vamos con Con otra A ver Vamos con el Les equipamos esta Vamos con el Que se llama El El De flores Vamos con el de flores Lo equipamos ahí Y listo Ahí está Pues sí Literal Son flores gente Son flores azules Con un fondo rojo Ahí con el resorte De color azul Fuerte Y listo gente Ahí lo tienen Yeah A ver Vamos con Otro Para que no se haga Tan largo Este video Vamos con el Que se llama Es Es el de giga A ver gente A ver A ver el de giga Vamos a verlo Más cerca Ah Ok Ok Si ahí como lo ven Está el giga Y Lo que está a su alrededor Son Cacas Es popó De dinosaurio Vaya Es la Es la Caca del giga Pero bueno Ahí lo tenemos Gente Son Pequeñas Cacas Con un Giganoto Ahí lo tienen Es como color También café Color Caca Pero ahí Ahí está Gente Bueno Ahí lo tenemos Vamos con el siguiente Se Se mamaron Con estas skins Pero bueno El siguiente Se llama Es el de Alfa Raptor A ver Alfa Ahí sale un Raptor Con un sombrero Gente Y con un coco Ah Este está bueno Está bueno Con un coco Y creo que es una zanahoria Lo que tiene ahí Y pues ahí lo tienen Es un Como un Raptor veraniego Ahí De vacaciones Tomando el sol Con el fondo verde Y el mismo Misma criatura No me acuerdo del nombre Pero bueno Son las que salen En la playa Y se arrastran Ahí lo tenemos Gente A ver Listo Ah mira No nomás Ese paquetote Papá Uff Uff Trae chicles Carnal Simón Y bueno Ahí están Gente Son cuatro Variantes De lo que viene Siendo estos Nuevos Trajes de baño Ahí están Un poco Ya se los enseñé Entonces vamos Con lo siguiente Vamos rápido Con lo que viene Siendo el Caramelo Para enseñárselos También Ah pero Espérenme También Antes que nada Los emotes Los emotes Como se desbloquean Pues igual Aquí en el caldero Este Cuestan Eso si Están un poco Más caros Necesitan Carne Prime Seca Necesitan 100 De cada Para cada Emote Son 200 Son 12 Emotes Entonces ahí Los tienen Uno es el del beso En el bíceps Y el otro Como el de Arquero Flex Algo así Y bueno Solamente igual Le dan Aquí Lo hacen Y listo Con eso ya Se arman Entonces necesitan Carne prime Cocinada Carne Cocinada Normal Y carne Seca Prime Para hacer Estas nuevas Cosas Si Nuevos Objetos Se podría decir Para lo que es Arca Ok Entonces ya ahí Lo tienen Una vez que lo tengan En su inventario Le dan Ae Para consumir En este caso De pc Listo Y le dan Al otro También Una vez que ya lo tengan Pues seleccionan Y A ver Vamos a Darnos en Ahí está Uff Ahí está La cámara La cámara Orbital Para que se vea mejor A ver Vamos con el De beso En el bíceps Uff Uff Con eso ya me conquistó Ahí está Ahí estoy Ya los asigné Para hacerlo Más fácil Uff El del bíceps Y el del arquero Solamente son esos Dos emojis Para Los nuevos Que salieron Los de Lo que viene siendo La Personaje En el trailer Creo que esos Ya se encuentran Aquí en el En el juego Que es el de corazón Si Ya se encuentra aquí Entonces Es este El del beso Del bíceps Gente Para Demostrarles Las chicuelas Quien manda Quien es el alfa Y también El de Haciendo flex Flexeando Vaya Este Flexiones Que no he encontrado La palabra Pero bueno Ahí están Esos son Los nuevos Dos emojis Gente Y ahora si Vamos a pasar Con lo que es El caramelo Y los sombreros Y las skins Del 4 de julio Ya Entonces El caramelo Necesita 50 De carne cocinada Para hacer Cada Cada caramelo Entonces Podemos hacer varios Porque podemos Cambiarle Aleatoriamente El color A cada Dinosaurio No es como Que Seleccionemos Que colores Le queremos Aplicar No Esto es Aleatoriamente Ok gente Como ven Salen como Los caramelos De colores Entonces De eso De eso Se trata Y de ahí Pues tenemos El Disfraz Bueno La skin Del Sombrero del Tío Sam Para los Dinos Y para el Personaje Que cuestan 250 De carne Cocinada Están un poco Más caros Pero es carne Cocinada No cuesta Tanto Obtenerla También Tenemos Lanzacohetes De fuegos Artificiales Que vale 50 También El de Bengalas Vale 25 Esa más Barata Y el de La antorcha Vale 10 Ok Super Baratos Eso Ya Anteriormente Ya habían Salido Yo Los tengo Porque Una vez Que entro A cualquier Servidor O muero Esas skins Yo ya las tengo Legalmente Solamente Las desbloqueé Y listo Gente Entonces vamos a hacer Otros Dos caramelos Ahí está Para que lo Lo aprecien mejor Lo vean mejor Y aquí tengo Lo que viene siendo El lanzacohetes Bueno la skin La de bengala Y la de la antorcha Para los que son nuevos Y no hayan visto El anterior Evento O este evento Del 4 de julio Pues ahorita Se los muestro Y vamos a hacer Uno del dino Y uno para nuestro Personaje Del tío Sam Entonces vamos a pasar Estos caramelos Para aplicárselos A los dinos Y para que vean Un poco Como es esto Primero vamos a ver El del tío Sam En nuestro personaje A ver Este Ya saben Lo ponemos En un sombrero Para que se aplique La skin Y lo ponemos Ya en nuestro personaje Y listo Gente Ahí está Se ve muy bien Si tuviera una barba Blanca Y las cejas blancas Le quedaría bien Como buen patriota De Estados Unidos Pero Pues estamos en México Así que no hay problema Ahí lo tenemos En las Bueno En las personajes Femeninas No les queda bien Este sombrero Y yo ya lo vi Entonces Si tienen un personaje Varón Pues ahí lo Lo aplican Como ven Yo ya aplique Alguno de estos colores De los caramelos En Es legal Esto no es como un mod Ni nada Se los aplique Y cambiaron así Aleatoriamente Sus colores De las plumas El plumaje Y también De las camas De estos T-rex Y todo Ahorita lo ven Ahí está también El sombrero Este sombrero Solamente Digamos Tiene así Tiene montura T-rex Cuando tengan montura Agarramos la skin Lo ponemos en su inventario Y una vez que lo tengamos En el inventario Se lo ponemos En la montura Y ya Se le aplica Y listo gente Ya tienen el sombrero Del tío Sam En sus dinosaurios Es en cada En cada dino Igual en los Argentavis Ahí se lo puse En un tilacoleo Pero bueno Ya que anda ahí El tilacoleo Les voy a enseñar Un poco Lo que es El caramelo Este es un color legal Así salió O sea No le he cambiado nada Solamente abrimos Su inventario Ponemos por ejemplo Este dulce Y se lo damos A A comer Forzosamente A force comer Entonces En el caso de PC Es con la E Y listo Ahí está Se lo consume Y ahí está Cambia aleatoriamente Como les digo Gente Ahí está También Si no les gustó Este color Denle otro caramelo Vamos a darle Por ejemplo Este Creo que Al color que son Los caramelos No cambia Da igual La verdad Pero a ver Le dan Y listo Cambia ahora Este color Un poco Como azul Abajo Color Tierra Arena Y café De arriba Y ahí lo tenemos Gente Ok Igual Para los Argentavis Los Rexes Abrimos su inventario Le ponemos Esto en su inventario Y se lo damos A Vean el El color Ok Entonces Le damos a force comer Ahí está Y ahí está Ahora cambio A este color Y Pues A los Argentavis Se les nota un poco más Eso si en el plumaje A ver si en este sale Se nota más El cambio de color Porque en el otro Como que no se vio Este es como un color Más azulito Rojo Se lo damos a force comer Ahí está Este si Si cambió más Pero solamente Cambió como que De la cresta En lo demás Se ve un poco Caquilla No No me gusta Como cambió No 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 Podría cambiar A un color más Más llamativos Más alegres Pero no A ver a este Ahí está Ahora si cambió Y ahí está gente Listo Igual con Creo que son con Todos los dinosaurios La verdad Este Se lo damos Ya Si cambió Entonces creo que Como es el color Del caramelo Si cambian Este salió Como un más Chocolate Ahora tengo un Rex de chocolate Ahí lo tienen Gente Y bueno Eso es todo Lo nuevo Y ya con Para terminar Pues vamos con Lo que es Vamos a apagar esto Las skins De lanzacohetes De la bengala Y de la antorcha Que este ya Anteriormente había salido Solamente es agarrar Esta skin Se lo ponemos Un lanzacohetes Esto una bengala Y esto a la antorcha La antorcha Gente se ve así Vamos aquí Que está más Ya más oscuro La antorcha Esa es una bengalita Ya saben De estas Que siempre En las navidades Aquí en México No sé si en otras partes Pues Venden Y las prenden Y todo Y piden posada Ahí lo tienen También en Estados Unidos La usan De ahí tenemos Lo que viene siendo La Pues skin De lanzacohetes Ah no De la bengala Este Vamos a hacer un poco Más noche Para que se vea mejor Ahí está Vamos a hacerlo A las 23 horas Ahí está Listo Ahora solamente Es agarrar Esta bengala Disparar Una vez que salga Va a explotar Allá arriba Y se supone Ahí está Que van a salir Como fuegos artificiales Gente Y listo Eso es todo Todo lo que hace Cae la bengala Pero pues se ven Como en el cielo Fuegos artificiales Y ahí ya vamos Con el lanzacohetes Que es lo mismo También cambia de color Entonces Avientan Uff Salen Salen como estelas Ese sí Y una vez que explote Pues igual Fuegos artificiales En el cielo Empieza a sonar Y es todo Gente Eso es básicamente Todo lo que han metido El evento De 4 de julio Y el evento De verano Ahí lo tenemos Y Independencia Sí Y bueno gente Eso es todo Lo que les traigo El día de hoy Llevo Ya 17 minutos Grabando Pero bueno gente Después de este video Se hizo un poco largo Pero ya para Ahorita les subo Iré a un video Rápido Enseñándole Los comandos Y dándole Una review A la parte Ya superior De lo que es La personaje Femenina Para que lo vean Mucho mejor Y bueno Eso es todo Lo iba a hacer En este video Pero ya se alargó Mucho Entonces Así mejor Lo dejo Y espero Pues les haya gustado Gente Espero En serio Que Que lo dejen Acá abajo En los comentarios Que les pareció Este evento Yo sé que Estaría mejor Que pusieran Más contenido Más dinosaurios Nuevo mapa Tal vez Nuevos modos Que nunca salieron En consola Este Nuevas cosillas Más Más buenas Porque pues Se esfuerzan Se esfuerzan En los eventos Pero no arreglan Otras cosas Entonces yo ya quisiera Que metieran Más dinosaurios Pero pues no Entonces Solamente es esto Gente Espero que Pues les haya gustado Les haya Sí servido Porque también Les enseñé Cómo sacarlos Si juegan en servidores Pues les digo Oficiales O donde no tienen Comandos Ahí lo tienen Un poco gente Pero bueno Sin más que decir Me despido Y nos vemos En un próximo Video gente Cuídense Y Adiós Wow